Hola, ¿cómo estás? Te saluda Emma del blog emasaldierna.com. Hoy te traigo una herramienta súper interesante. Es una herramienta que te va a permitir crear múltiples enlaces y este enlace lo vas a poder utilizar en tu biografía de Instagram. Para los que no saben de lo que estoy hablando, vamos a ir a mi cuenta de Instagram para mostrarte. En Instagram tenemos la posibilidad de poner solamente un enlace en la biografía, en la parte de sitio web. Si pones un enlace en la parte de la biografía y le dan clic, no nos sirve, no te envía a ningún lado. Hay una, si le das clic aquí a editar profile, hay un sitio donde dice website y tienes que poner, el enlace de tu sitio web o de una tienda o a donde tú los quieras enviar. Entonces, esto por mucho tiempo nos ha dado problema porque supongamos que mañana queremos enviarlos a una landing page, tenemos que venir y cambiar el enlace. Si la próxima semana necesitamos poner otro enlace diferente, tenemos que estar constantemente haciéndolo manualmente y cambiando estos enlaces. Pues con la herramienta que te voy a mostrar hoy, con un solo enlace, con un solo clic, los vas a poder enviar a una página donde van a ver múltiples enlaces como esta. Ok, en este enlace puedes ver aquí que tiene varios. Ok, en Marketing Online Paso a Paso, por ejemplo, tiene la guía gratuita. Si tú le das clic ahí, te va a enviar a una landing page, donde tenemos de regalo una guía gratuita. Si le das clic aquí a cursos, te va a enviar a la zona donde están los cursos que vendemos. Si le das clic aquí a Facebook, te va a enviar a la página de fans, a la zona de alumnos, a la área de nuestros clientes o si quieres hablar con nosotros, pues te va a enviar a nuestra página de contacto. Ok, entonces este es el enlace que yo te voy a mostrar hoy, cómo funciona, cómo lo puedes crear, con una herramienta que se llama Linktree. Así es que vamos a comenzar. Para crearlo necesitamos ir al sitio web. El enlace te lo muestro ahora mismo en pantalla. Ok, https, dos puntos, diagonal, diagonal, linktr.ee, Linktree. Ok, entonces puedes ingresar dando clic aquí, Sign Up with Instagram o Sign Up Free. A cualquiera que le des clic te va a funcionar. Ahora bien, trata de tener tu cuenta de Instagram abierta, ok, porque vas a tener que ingresar a ella. Entonces si le damos clic en Sign Up Free, Ok, tenemos que autorizar el permiso para que ingrese a nuestra cuenta de Instagram. Si manejas varias cuentas, solo asegura que aquí donde dice Hi, Emma Saldierna, sea la cuenta a la que vas a programar. Ok, entonces vamos a dar clic en Autorizar. Después de que autorice, nos va a preguntar que seleccionemos un plan. Tiene uno un plan pro que tiene mucho más opciones, pero nosotros con la cuenta gratuita podemos hacer lo que te mostré, ok, tener varios enlaces en una sola página. Así es que vamos a darle clic al continuar con el gratuito. Ok, aquí tienes que ingresar tu nombre y tu correo electrónico. Y vamos a dar clic a Save Details. Una vez que le demos clic a Salvar, ya podemos ingresar nuestros, a crear nuestros botones, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues le vamos a dar clic aquí, adherir nuevo botón. Pero antes, es necesario que tengas en cuenta o hacer una lista de las pestañitas que tú quieras. En este caso yo ya tengo la mía aquí. Quiero poner la de mi guía gratuita, mis tutoriales, mis recursos gratis, los últimos, los últimos, más bien le voy a poner mi blog simplemente y hablamos. Bueno, entonces le voy a dar clic aquí, adherir un botón y le vamos a dar clic cuando dice Title. En Title, vamos a escoger el primer texto, pegar. Si los escribes aquí en un blog de notas, pues es mucho mejor porque así estás seguro de que estás ingresando la URL correcta. Entonces, vengo aquí a pegar la URL, ok. Y ya la tengo, ya tengo el título y la URL. Ahora, tengo que hacerle clic fuera para que esta casilla se active. Y puedes ver que aquí a un lado ya me va mostrando cómo va quedando. Si yo la apago, simplemente se cierra. Entonces, vamos a encenderla. Y vamos a continuar con la segunda que van a ser Tutoriales. En Tutoriales, a ver, vamos a agregar otro botón. Le damos clic aquí y ya nos va a aparecer. Título, Tutoriales. ¿Y a dónde los quiero enviar? Bueno, pues los quiero enviar a mi canal. Rápidamente vengo aquí, pego la URL. Y ya sabes, si le das clic afuera, se va a activar. Vamos a continuar con el siguiente. Quiero poner la página de mis recursos gratis. Vamos a copiar el texto y otra vez vamos a dar clic, adherir un nuevo botón en el título. Pegamos el título y vamos a ir a mi blog a copiar la URL de mi caja de herramientas. La pegamos aquí en la URL. Damos clic fuera de la caja blanca para que se active y vamos a agregar la siguiente que va a ser mi blog. Y aquí vamos viendo en la parte derecha cómo va quedando ya. Pero todavía no he terminado. Quiero poner la página de contáctame o hablamos. Y ya estaría terminando. Hablamos y quiero enviarlos a mi página de contacto. Entonces, como puedes ver aquí, ya tengo todos mis enlaces. Lo que puedo hacer a continuación es acomodarlos. Si le pasamos el ratón por aquí, por donde están estos tres puntitos, podemos jugar con las casillas y acomodarlas. Voy a poner la de hablamos al final. Mi guía gratuita al principio. Mis recursos gratis. Mis tutoriales y mi blog. Aquí ya lo tenemos. Ahora, puedes ingresar varios enlaces. La verdad que intenté poner varios y no me dio ningún límite. Tiene una ventaja de que, por ejemplo, puedes poner el enlace, pero no lo quieres mostrar esa semana. Quizás la próxima semana. Entonces, simplemente lo apagas. Y aquí a un lado vas a ver cómo se apaga. Y el día que lo necesites, solo lo enciendes. Esto nos ahorra muchísimo tiempo. ¿Qué otras opciones tiene? Bueno, tiene otras opciones. Por ejemplo, el de programar cuando quieres que se active, pero esta solamente está en la versión pagada. Es muy buena, pero en la versión básica no la tiene. También viene la de las estadísticas, que también te la da solo en la Pro. Puedes ver cuántas personas le han dado clic. ¿Ok? Y la opción de borrar. ¿Qué otras opciones tiene? Bueno, si venimos aquí a Settings, podemos cambiar el color. ¿Ok? Podemos dar clic aquí y ver aquí en la parte derecha. Cómo va cambiando el color. ¿Ok? Le das clic a cada uno de ellos y eliges el que más te guste. Aquí puedes customizar, agregar el color que refleje tu marca, pero también solamente está en la versión pagada. Entonces, yo por ahora voy a elegir este azul. ¿Ok? Y prácticamente eso es todo. ¿Qué te... ¿Qué otra cosa tienes que hacer? Simplemente copiar esta URL que viene aquí. Si le das clic al botón verde, dice Copy Link. Le das clic y ya está copiado. En tu portapapeles. Así es que vamos a ir a la página de Instagram. Vamos a darle clic a Editar Profile. Y aquí vamos a quitar la URL que tenía. Vamos a pegar la nueva. Y le vamos a dar clic al botón azul. Submit. Vamos a regresar a nuestro perfil. Refrescarla y ver si ya está funcionando. Como puedes ver, ya está funcionando la URL. ¿Ok? Está mi guía gratuita, mis recursos gratis, mi blog y hablamos. Si le das clic, puedes ver cómo me redirige a la página que yo había elegido. ¿Ok? Volvemos. Le damos clic. Y los envía a mi caja de recursos gratis, a mi blog. Y a la página de contacto. Como puedes ver, ya los probamos. Todos están funcionando a la perfección. Lo bonito de esto es que te da una URL. Así es que simplemente la puedes compartir. No necesariamente puede estar aquí. Lo puedes utilizar en otros perfiles. Por ejemplo, como Twitter. ¿Ok? En Twitter también lo puedes poner. O donde tú quieras. O simplemente compartirla. ¿Ok? Y básicamente eso es todo. Espero que aproveches esta súper herramienta que nos facilita el trabajo en Instagram. Por lo regular solamente la he visto en Instagram. Pero a mí me parece una herramienta súper genial para utilizarla en otras redes sociales. Así es que eso es todo por hoy. No olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de mis próximos videos. Hasta pronto. No olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de mis próximos videos.